Hola, amigos. Ahorita cuando el video es un poquito difícil que salgan limpios. Ya habéis más o menos, si se logra distinguir hasta atrás. Sí. Pará muy difícil y dudo hasta ahorita de tocar la guitarra, pero bueno, espero haya funcionado Vamos a trabajar una cuestión de las metamorfosis, es un proceso compositivo de ferrillo en el cual transforma una pieza tradicional en otra cosa, no necesariamente microtonal, pero si lo hace cambiando los esquemas básicos de la pieza. Y suena muy diferente a lo que realmente debería sonar en el formato original, hay una pieza muy conocida que es la diferencia de guarda de las vacas, entonces vamos a estar trabajando los mismos esquemas aquí, a ver que les parece que, sobre todo que les transmite estos sonidos. Gracias. 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 Más que eso, me interesa la sensación que les pueda crear esta obra. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer ejercicio. Todos, por favor, vamos a cerrar los ojos. Todo lo que les voy a pedir. Eso es todo. Pongan, traten de poner su mente en plan. 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 su mente en plan. Pongan, traten de poner su mente en plan. Pongan, traten de poner su mente en plan. su mente en plan. Pongan, traten de poner 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 su mente en plan. Gracias.